pero todo el mundo piensa y huarga en ese caso el mundo pensé igual más tenemos que concientizar a la gente bruta la gente ignorante y a la gente que habla mucho sabiendo que van a hacer lo contrario para los becerros y becerras que no saben lo que le pasó el muchacho vamos a resumirlo un poco que uno de sus amigos uno de su club le estaba dando en yema la mujer ese mismo tigre de su cruz le estaba haciendo un robo bacano en cuarto que no obstante él convenció a la mujer de él para robarle más dinero sobre tener un gas dime niño si yo caigo por eso tú pretendes que yo sea leal a ti donde tú se logran a mi mujer me robaste también pileta pero no hay forma no hay forma entonces me da un poquito ríos a toda la gente que está diciendo no porque el cabrón yo choteo hasta la cucaracha que está en tu casa cabrón la cucaracha que una vez yo pisé cabrón y de momento fui al baño a mear cabrón cuando salí de nuevo yo vi a la cucaracha caminando como con un chico ojo cabrón yo choteo esa cucaracha también cabrón papi hasta el ratón también de tu cuarto cabrón normal cabrón que se llama jorge cabrón me tiene cansado cabrón cada vez que yo voy a tu casa cabrón me pide la licencia cabrón que le pasa ese ratón cabrón que entiendo que parte de tu casa pero claro el cabrón vive ahí como que si en verdad tiene autoridad entendieron el punto de la ok ahora ya que se explicó la a vámonos ahora al b ahora en guillermina obviamente como le hicieron la vuelta de la a obviamente el baladral él va a cantar más alto y bacano que ruby pérez en guillermina cuya cual y la cual gente inteligente lo van a apoyar porque que nadie aquí lamentablemente va a coger esos años luz largo de prisión por cuidar a un hijo de su maldita madre que se cingó a la mujer tuya y no obstante te estaba robando a cuarto vamos a ser sinceros ahora para la gente que se hacen lo loco cabrón yo no voy a hacer eso cabrón real a toda la muerte está bien cabrón tú te acuerdas cuando tú estabas chiquito cabrón y el hermano tuyo cabrón se comió el bizcocho cabrón y a ti te iban a dar una peli tú recuerdas las pelas de mami cabrón las pelas de tío las pelas de papi tú te acuerdas eran pelas eran pelas como que de abuso flow flow preso tú te acuerdas y le daban a tu hermano cabrón y también de paso te daban por lo menos uno o dos correazos porque tú debiste quedarte callado pero gracias por chotear porque así le vamos a romper al culpable o te acuerdas entonces se te olvidó eso y estamos hablando de un bizcocho cabrón no estamos hablando de droga manín no estamos hablando de un que va hablando de un bizcocho cabrón todo el mundo tiene ese instinto de querer salvarse cabrón yo te voy a poner otro ejemplo si yo estoy en una ventana de un piso número 17 verdad y mi mamá está agarrándome el ankle ok me está agarrando el ankle y mi mamá está como que por caerse y yo estoy tratando de ayudar a mi mãe tú sabes cuál es el instinto mi humano mover el pie para que mi madre se caiga cabrón sea la real verdad man esa es la contestación real broco hay gente que va a querer si no yo voy a tratar de defender a mi madre cabrón en mi madre tu va a mover el pie cabrón tú va a mirar para abajo y va a decir mami i'm sorry y vamos a ver el pie cabrón normal tú va a mirar a tu mamá caro en la ventana de su barba y tú lo vas a hacer cabrón entonces tú quieres fingir cabrón de que tú no vas a jodear cabrón en serio cabrón quién te va a creer a ti siempre me va a dar a mí una satisfacción cuando yo sé que la gente me dice a mí un rejuego de embuste cabrón y ellos creen como que yo me la voy a comer como que yo te voy a creer cabrón porque que si yo sé que yo mismo lo haría por el instinto humano porque uno me entiende un ser humano y yo sé que yo lo haría y yo entiendo el por qué lo está haciendo tú me quieres mirar a mí la cara de estúpido y fingir que tú no vas a jodear cabrón que tú vas a cuidar un pana que se lo metió tú vas a cuidar un pana que se lo metió lo voy a repetir muchas veces para que tú lo canalice tú vas a defender a un pana que se lo metió tú vas a defender un pana que se lo metió a tu mujer y te robó no me haga eso no estamos en eso si usted no entiende ese concepto si usted no le llega a lo que realmente está pasando usted un loco y usted una loca y esto es bien rápido todos los artistas latinos del género urbano se están perdiendo una buena brecha con tecashi porque lo único que el chamaco quiere que una persona un artista del medio urbano hable bien de él para el poder bendecirlo por siempre porque la real vuelta de tecashi no son ustedes la real vuelta él está pegado world fucking white hasta en japón y china se pintan el pelo al nombre de ese cabrón y tú va a hablar mierda tratando de comportarte que es que está más peor de tú un niño yo me llevé la vuelta que estaba haciendo al cambio con el alfa y que aconsejándolo para que no llegara a a grabar con tecashi pero lo que él estaba haciendo era que él sabía que si él grababa con este tecashi él iba a trascender el dolor de arcángeles que tiene todos estos años este rico talento él rompe remix y todavía no ha trascendido le iba a doler que el alfa iba a trascender el primero que él verás que tiene muchos followers y que hay mucha gente bruta que van a creer el rejuego y la psicología que la psicología